hola qué tal mi gente bienvenidos a cocinando con francis en este día le voy a preparar un delicioso jugo para combatir la artritis muy rico y nutritivo vamos a utilizar para ello apio vamos a quitar el plástico y vamos a utilizar unas 4 o 5 ramas de apio recordándoles que las propiedades antiinflamatorias del apio hacen de este vegetal un aliado en el tratamiento de la artritis el efecto del extracto de semillas de apio se ha comparado con el de antiinflamatorios los esteroides como la aspirina el grupo feno o el naproxeno reduciendo así la inflamación y el dolor articular es por eso que es muy rico del apio ahora vamos a lavarlo bien lavadito para quitarle toda impureza traten de lavarlo bien con suficiente agua vamos a utilizar también 5 naranjas rojas o naranjas sanguíneas las naranjas son un potente antioxidante vamos a lavarla también luego la vamos a aportar vamos a utilizar manzanas 5 manzanas las manzanas son bien nutritivas en vitamina c y tienen mucha fibra también protege en contra del corazón adecuada en casos de diabetes también regula el intestino activa el cerebro y hasta blanquea los dientes la vamos bien y apartamos ahora picamos las ramas de apio en pedazos pequeños para luego licuarlos y y y y y y y y y Luego agregamos dos vasos de agua Ahora vamos a licuarlo, lo tapamos bien y licuamos Muy bien, ahora con un colador vamos a colar toda la fibra del apio para que no nos quede tan fibrosa Este paso es opcional, si quieren no lo cuelen Pero a mí me gusta colarlo porque así elimina un poco la fibra, porque tiene mucha fibra el apio Así que es opcional, si quieren colarlo o si no, está a su gusto En mi caso, como no me gusta tan fibroso, pues lo que utilizo es la parte de abajo que queda en el colador Y así me funciona ya como un poco más de fibra Como les dije, no me gusta tan fibroso, pero es opcional, el que quiera no lo cuelen Así Y miren que bonito va quedando, miren Bien bonito Vamos ahora a picar las manzanas Las manzanas rojas pueden ser verdes también, no importa Vamos a quitar la parte de arriba La parte de abajo La cortamos en pedazos Vamos a hacer cuatro pedacitos Y vamos a quitar la parte de aquí abajo Lo ven, la parte negra Quitamos Yo podía licuar Todo junto Las manzanas y el apio Si hubiese hecho una cantidad más pequeña Lo podía hacer, pero como Iba a ser una cantidad muy grande Entonces no me iba a caber en el vaso de la licuadora Así que ya saben, si van a ser una cantidad más pequeña Pues entonces pueden licuar todo junto Ahora vamos a agregar las manzanas en el vaso de la licuadora Para entonces proceder a licuarla Agregamos un vaso de agua Lo tapamos y batimos Ahora lo mezclamos Junto con el apio Y lo vamos a colar Y por último tenemos las naranjas sanguinas O naranjas rojas Como les dije, miren Miren como se ven Son rojas No se si se puede ver Miren Lo ven ahí Son rojas Aquí en Suecia se le llama naranjas de sangre Porque son rojas Vamos a exprimirla Todas Y luego lo agregamos Junto con el apio Y la manzana Y ya vamos a tener nuestro jugo listo En dado caso de que no consigan la naranja roja Pueden utilizar naranja normal también No hay problema Funciona igual Ahora vamos a agregar la naranja Ahora vamos a agregar la naranja que exprimimos Y ya nuestro jugo va a estar listo Y ya nuestro jugo va a estar listo Miren que bonito se ve Es bien rico este jugo Bien delicioso No es amargo ni nada Porque la manzana aporta Una dulzura bien rica Lo movemos Y ya tenemos nuestro jugo listo Lo pueden tomar en la mañana Y lo pueden tomar también en la noche En la mañana y en la noche Dos veces al día Lo pueden hacer por tres semanas Y van a ver que el ácido úrico Se va a ir eliminando Y va reduciendo poco a poco Y así ya no va a tener problema con Con la artritis Esos dolores musculares Son muy fuertes Y hay que tratar de evitarlo Para eso les traigo este jugo bien delicioso Ahora solo falta servir Ahora viene la parte que más me gusta Probar Que lo voy a tomar Con medio diente de ajo Porque también sirve como antiinflamatorio Este es opcional también Quedó muy rico La verdad que sí Muy rico Si te gustó este video Puedes darle like Puedes comentar también Y si te place También puedes suscribirte Un jugo bien rico Delicioso Y sirve para la artritis Las articulaciones Así que sin más Hasta la próxima